Hola Capricornio, continuamos con los nacidos bajo el signo de Capricornio Bueno mis amores de Capricornio, vamos a ver que es lo que traen para ustedes mis cartas en esta semana y que es lo que trae este cambio de luna o esta luna llena que en la cual estamos atravesando Capricornio, así mismo vamos a ver cuáles son los mensajes de tus guías espirituales, maestros y ancestros mis amores de Capricornio, recuerden que estas tiradas son completamente generalizadas así que puede que resuenen contigo, así mismo puede que no resuenen contigo si resuenan, toma el mensaje, agradecelo, decrétalo, con toda la fe y con todo el amor del mundo y si no, no pasa nada, déjalo pasar, déjalo ir vamos a ver cuál es el mensaje para Capricornio, qué es lo que trae este mes de agosto cuáles son las sorpresas y qué viene con esta transformación de luna llena la magia, iniciamos con la carta del mago donde nos habla de esas nuevas ilusiones nos habla de ilusión para Capricornio y siento de que en esas ilusiones hay un signo cáncer hay un signo sagitario, hay un signo acuario y también nos habla sobre Capricornio o sea que ustedes inician este cambio lunar lo que trae son nuevas ilusiones en el ámbito del amor conexiones inesperadas con personas inesperadas a tu alrededor Capricornio decisiones por tomar, viajes, viajes también siento de que vas a obtener la compra a ver, este cambio de esta luna Capricornio si tú estás pensando en comprar algún vehículo se te va a dar porque veo como la compra de algún tipo de vehículo para ti es como si Capricornio con este cambio lunar muchas de las cosas se van a dar muchísimo más rápido esas conexiones amorosas, esas conexiones en el ámbito del amor se van a dar rápido viene el arrepentimiento de una persona hay una persona del pasado que te observa mucho hay una persona que se alejó o se fue de tu vida o que simplemente en la cual la relación no se dio a causa de terceras personas porque aquí yo veo la vinculación de alguien más en esta relación el hecho es que esta persona piensa aparecer nuevamente en tu vida justo en el momento en que tú tienes esas nuevas ilusiones con alguien más porque veo que Capricornio viene teniendo conexiones inigualables con personas inesperadas y que vas a estar teniendo ese tipo de conexiones en esta semana el hecho es que muchas personas van a llegar a tu vida Capricornio unas para enseñarte otras para curarte y otras básicamente para ayudarte en tu crecimiento espiritual así que hay que ver las cosas desde otro punto de vista Capricornio hay que tratar de ver las cosas desde otro ángulo porque siento de que a veces Capricornio se enfoca solamente en una sola cosa y a veces tiende a ser un poco egoísta tiende a ser un poco orgulloso a no darle la razón a los demás y tienes que saber de que tú también te equivocas y has cometido errores sobre todo también en el ámbito del amor y en la parte familiar has cometido muchos errores porque siento de que por estar enfocado en tu trabajo en tus proyectos en esos nuevos inicios y nuevos comienzos has descuidado lo que es un poco tu relación amorosa tu hogar, tu familia la conexión con esas personitas importantes así mismo veo que también una persona muy especial se va a ir alejando se va a ir aislando de tu vida en esta semana o hacia un futuro próximo esta persona va a empezar a salir de tu vida y es una persona que literal aunque hayan tenido una conexión o una amistad desde hace mucho tiempo siento de que ya se está cumpliendo ese ciclo con esa persona y es importante y bueno y porque se cumple ese ciclo ambos van a estar como distanciados por un lazo de un tiempo ahí está hablándolo espiritualmente ahora vamos a ver en la parte laboral que es lo que viene para Capricornio porque nos habla la carta del mago de que básicamente tú eres una de esas personas las cuales eres capaz de lograr todo lo que se propone de que en estos momentos tienes las herramientas y si no las tienes vas a encontrar las herramientas suficientes para poder avanzar o para poder crear tu propio negocio tu propia línea tu propia marca lo importante es dejar esos miedos atrás Capricornio nos habla de esas nuevas oportunidades y tú eres una de esas personas que en eso estaba atravesando por obstáculos trabas y trancas porque sí siento de que en un pasado habían cosas que no estaban fluyendo en tu vida habían muchos problemas o te sentías muy agrumado muy agrumada por la situación las circunstancias o tal vez porque no había trabajo esa situación se acorta esa situación termina culmina ese ciclo se cierra ese ciclo porque inicia un ciclo de abundancia inicia ese ciclo donde el trabajo llega rápido y también nos habla sobre hay algo que tú estás esperando Capricornio que llevas desde hace mucho tiempo como esperando que esa situación se dé en tu vida y por algún motivo siempre se trancaba o se estancaba y nos habla las cartas de que con esta energía de esta luna llena trae para ti esa sorpresa viene algo muy rápido a tu vida en cuestiones laborales viene algo bastante rápido puede ser un viaje un trabajo un dinero el hecho es que viene algo un sueño un deseo algo porque el cual llevas mucho tiempo en ese son de manifestación y vienes atrayéndolo con vibración se viene rápido esto también puede estar aplicando a esos nuevos amores a que también estas cartas nos habla de que Capricornio en el ámbito del amor va a estar conociendo a su llama gemela de que por fin va a llegar esa persona con la cual se va a dar un nuevo inicio con la cual son el uno para el otro el yin y el yang la conexión de la energía femenina y la conexión con la energía masculina el hecho es de que en el ámbito del amor Capricornio llega a tu vida esa personita inesperada llega a tu vida esa personita aclamada esa otra mitad esa persona que va a ayudar en tu crecimiento en tu sanación y que es una persona que va a completar o bueno va te va a es una persona que completa totalmente contigo hay diferencia de edades entre ustedes dos hay diferencia de gustos en algunos ámbitos pero de resto va a haber una complejidad inmensa en esta relación así que yo te felicito Capricornio porque por fin tú vas a estar con esa persona que tanto anhelas con esa persona con la cual tú te vas a sentir feliz y que por fin la felicidad llega a la vida de Capricornio ahora bien para otras personitas otro grupito de Capricornio veo de que muchos de ustedes algunos están tomando decisiones en cuestiones del amor estas decisiones dependen de tu relación amorosa si terminarla o no veo que hay cierta muchos de ustedes pasan por tristezas por confusión por problemas tal vez de narcisismo porque esta persona que está contigo a veces tiende a ser muy narcisista a veces tiende a ser muy orgullosa entonces siento que Capricornio estás al borde de tomar una decisión una decisión bastante importante donde siento que en el ámbito del amor te vas a estar alejando de esta personita que ha traído dolor y sufrimiento a tu vida y es bueno porque eso te va a ayudar a dar unos cambios literalmente Capricornio recuerda que siempre tienes que ver por tu felicidad y no tienes por qué ver por la felicidad de los demás no tienes por qué cargar con los problemas emocionales sentimentales de otras personas sino que tienes que cargar con tus propios problemas y tratar de solucionarlos de la mejor manera sin que salgas lastimado hay situaciones que te están preocupando de tiempo atrás problemas con esta persona con una persona en especial la cual ha llegado el tiempo de alejarse la cual ha llegado el tiempo de decir nomás hasta aquí adiós ya lo di todo tiro la toalla no sé tú qué vas a realizar así que es hora de que veas por ti Capricornio no hay razones para preocuparse mira Capricornio las cartas y los ángeles te dicen no debes de preocuparte en estos momentos por lo que va a suceder no debes de preocuparte si te alejas de esta persona literalmente todo va llegando a su tiempo cada persona tiene un ciclo tiene una etapa en tu vida y hay muchas de esas personas que ya han cumplido esa etapa hay muchas personas que se han ido alejando lo que sí hay que echar de ver es si estás repitiendo ese tipo de patrones emocionales de codependencia o donde atraes ese mismo tipo de personas ya tienes que mirar qué es lo que está sucediendo cuál es el patrón que estás repitiendo y cómo debes de sanarlo para no volver a repetir ese patrón el hecho es que no hay necesidad de que haya algún tipo de preocupación para ti en esta semana deja que las cosas fluyan y que los ángeles obren a tu favor vamos a ver cuál es el mensaje de tu vida pasada fobias esta carta nos habla de esos miedos por eso se refiere a las preocupaciones porque tienes miedos hay muchos miedos que tienes que superar muchos miedos internos literalmente siento de que esta semana también vas a estar presintiendo como ese tipo de fobias hacia los animales hacia los rodedores y esto se debe a que en tu vida pasada eras una persona que también se vinculaba con ese tipo de animales o con ese tipo de cosas también eras una persona temerosa hacia alguna cosa incluso a tomar decisiones así que este es el mensaje de la carta en tu vida pasada tratar de calmar en esta vida y cortar con todas esas fobias no hay razón para que tú te preocupes literalmente eres una persona muy valiente capaz de afrontar y capaz de superar todos los obstáculos y todas las trabas que hayan en sus caminos solamente tienes que tratar de ver las cosas desde otro punto de vista y cortar con este patrón o con ese lazo cármico el cual trae miedo desde vidas pasadas y por eso te da miedo o alejarte te da miedo tomar decisiones te da miedo avanzar o te da miedo emprender nuevas cosas así que capricornio este es el mensaje para ti en esta semana mil bendiciones no no no